Evidentemente fue un cuadro de hipertensión, un cuadro de complicación de la madre, un cuadro de preeclampsia. Eso es lo que llegó ahora. Y ahí es donde hay que tomar una decisión respecto a lo que vos decías, que pone en riesgo la vida de la madre. Ahí está. Si el chico, bueno, en ese caso vos tenés un bebé sin signos vitales, la madre con riesgo de vida, hay que retirar al bebé de una forma urgente y en ese proceso puede llegar a ser que el bebé lo trataron de reanimar y no pudieron reanimarlo al bebé. Pero hubo intentos de reanimación del bebé, así que no era un bebé que ya estaba muerto. En el proceso de la descompensación, el bebé fue tratado de reanimar y no se pudo reanimar. Claro, porque el bebé también hace su esfuerzo en el trabajo de parto, el bebito hace su esfuerzo por no ser. Seguro, obvio, obvio. La primera experiencia traumática es el parto, ¿no? Hay muchos casos donde la madre tiene un cuadro de preeclampsia tan importante, este cuadro de hipertensión, que yo no sé si fue este caso. Hubo un problemita con la presión y con la placenta, aparentemente. Si hay un cuadro de mucha presión arterial, en esos casos sí tiene que formar un familiar y decirle, mirá, corre en riesgo la vida de la madre, hay que retirar el bebé. Ahí se entiende por qué se habla del permiso que habría dado. Exacto, sí. Realmente hubo un permiso, yo no lo sé. Yo sé de la parte médica que hago un cuadro de complicación de la presión arterial. Sacan el, entonces ahí tiene que formar un familiar diciendo, mirá, la madre o el bebé, ¿no? Perfecto. Y no hay tiempo tal vez de, como se dice, madurar al bebé con medicación. Sacan el bebé en un parto que probablemente si fue un cuadro de preeclampsia o hipertensión total, se retira el bebé, no es muy raro que le hagan parte inducida en ese caso, se saca el bebé, se intenta reanimar, pero se preserva la vida de la madre. ¿Cómo se hace con la madre en ese caso para bajarle la presión inmediatamente? No, en ese vaso se le hace la seda, se le suele dar medicación. Pero es cesárea y no, doctora. Realmente es cesárea. Sí, generalmente es cesárea. Es muy raro que, porque no hay una colaboración de la madre en el trabajo de parto. A propósito. A propósito, sí. La madre se le da medicación para la presión arterial. En general esta medicación tiene que ser compatible con la del bebé. Entonces son medicaciones muy especiales que se le da una mamá. Se la seda, se la duerme completamente y se hace la extracción del bebé que es la causante de la presión arterial. Ah, no está despierta en ese momento. No, no está despierta. Seguramente fue una cirugía de urgencia. ¿Por qué el bebé causa esta presión? No, no, son cuadros de... Hay personas, mujeres que tienen una susceptibilidad a producir cuadros de presión arterial. En general hay factores de riesgo como puede ser la obesidad, si se fuma durante el embarazo. Hay casos de cuadros que tienen que ver con... que pueden alentar a tener esta complicación. Pero en el caso de una mujer sana como se le ve a Juana, seguramente hay una susceptibilidad genética o algo que asociada a alguna pequeña complicación del bebé, como puede ser medicina de la placenta, ¿no? Puede ser una placenta donde el bebé... ¿Se acuerda que la exerción de la placenta es muy importante? Si tiene una exerción de placenta que puede llegar a ser sangrante, puede haber una hemorragia, un cuadro de hipertensión, la sacada del bebé y una catarata de eventos que tiene que ver con... Ahora... Preservar la vida de la madre y, bueno, secundariamente del bebé. Con el tema del permiso, doctor, eso pasa por una cuestión legal, ¿no? ¿No pueden tomar esa determinación los médicos? Sí, en caso de urgencia sí puede, pero si hay que decidirse, hay que decidir. Bueno, profesor, yo tuve un caso personal. Cuando nació mi hija Natalia, mi mujer, tenía presión alta y la situación era que no dilataba, no dilataba, no podíamos esperar el parto normal. El médico me sacó a un costado y me dijo, mirá, si lo hacemos ahora, salvamos a los dos. Me da esa autorización porque si no puede haber problema. Bueno, esa fue la autorización verbal que uno da para que lo hagan, ¿no? Es una situación que se hace un momento tenso porque vos no sabés lo que está pasando porque está bien la situación. No, seguro, pero en ese momento te querés. Pero bueno, en los médicos, en el caso donde realmente haya un riesgo de vida, se actúa. Se actúa, exactamente. Porque tenés toda la delante. Están llegando Pampita y Vicuña, íntimos amigos de la pareja, a la Trinidad y también a las 12 del mediodía estarían dando el parte médico de lo que ha ocurrido. Qué barba. Gracias. 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 Gracias.